Bueno, buen día. Vamos a ir iniciando entonces esta tercera jornada de estas jornadas que llamamos Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, pensadas hace un tiempo y gestadas en estos días, que organizamos de manera conjunta entre la Fundación Temayquem, la entidad binacional Yacireta, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones y el Refugio de Fauna Silvestre, Huirahoga. Una vez más, bienvenidos a todos, gracias por seguir acompañando, pese al frío, pese a la cantidad de jornadas, a la semana que todos tenemos nuestras actividades y esto un poco nos ocupa y nos reúne acá durante todas las mañanas. En la jornada de hoy, que es la tercera jornada, la anteúltima, vamos a trabajar dos temas que ambos fueron mencionados levemente en otras presentaciones. El primero tiene que ver con el trabajo en red, de hecho la charla se llama Trabajo en Red y su importancia para el éxito en la rehabilitación. Esto que bien venía hablando Cristian, Dante y demás, que acá no se trabaja solos y que no se puede lograr el éxito en los rescates de fauna si uno trabaja de manera aislada, que se necesita siempre el esfuerzo de varios y todo lo que lo hacemos cotidianamente sabemos que esto es así. Y siempre uno es un pedacito, un eslabón, uno hace un paso, pero hay otro que lo hizo antes y hay otro que lo sigue después y de esa manera se intenta llegar al éxito, que es lo que todos creemos, que a veces ese bicho que estamos rescatando tenga una segunda oportunidad en la naturaleza. La segunda charla tiene que ver con la capacidad instalada en misiones y qué nivel de respuesta local tenemos instalado en misiones. Un poco eso es lo que Dante transmitía a través de esa encuesta que había pedido que hicieran, como para relevar ciertos puntos de la provincia y poder, más allá de estas jornadas, poder seguir haciendo que esto crezca, que esto fortalezca, y que ese trabajo en red y esas capacidades de misiones sean optimizadas, sean mejoradas y aprovechadas sobre todas las cosas. Así que bueno, sin más introducción, le voy a pasar la palabra al primer de los expositores, Cristian Gillette, bienvenido. Te invito a presentar cuando quieras. Decime si ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, un segundito que me hizo así. Bueno, Jero, avísame vos cuando querés que arranquemos, si querés que esperemos unos minutitos que veo que hay gente que está entrando. Yo diría de arrancar, o sea, son diez minutos pasada la convocatoria, o sea, la hora de inicio, así que diría de ir arrancando, sí. Bueno, buenos días a todos. Esta presentación se focaliza en este tema que es trabajo en red, que tiene mucho como para analizar, porque realmente no podemos jugar ningún partido importante solos. Lo venimos hablando desde el primer día, y tal vez es una de las cosas en la que en general uno más machaca o incluso invierte tiempo, porque después, para que todo fluya y el resultado sea bueno, es fundamental establecer redes de trabajo. Yo les diría que prácticamente conducir programas de rehabilitación de fauna y reinserción de fauna silvestre, con inteligencia, de forma exitosa, y buscando objetivos más grandes que sean únicamente ayudar a ese individuo que está en emergencia, sí o sí, requiere de una red como herramienta principal de trabajo, como marco de trabajo, como filosofía de trabajo. Todo eso creo que es cuando hablamos de trabajo en red, y realmente es un llamado, y creo que de las charlas como más importantes en lo que tiene que ver con los cursos de rescate y rehabilitación de fauna, porque es un llamado a trabajar siendo abiertos, dejando los egos de lado, los egos profesionales, los egos individuales, la territorialidad, porque, es más, les hablo ya así con muchísima confianza, porque yo podría ser como más político, y decir porque trabajamos en red y todo es perfecto, pero en realidad, después uno cuando va a la práctica ve cosas que son increíbles, o sea, sin ir muy lejos, recuerdo una liberación donde dos autoridades de aplicación terminaron empujándose, peleándose de quién era el dueño de esa jurisdicción. Y digo, esto es un llamado a la reflexión de, creo que todos estamos acá, porque amamos los animales, porque queremos hacer algo bueno por los animales, porque queremos ser responsables, queremos ser profesionales, queremos ser coherentes, por eso accedemos a una capacitación, y no estamos tan preocupados por el, por decirlo de alguna manera, dónde aparece el logo de cada uno, así que creo que es una charla que Busch llama a la reflexión. Y a mí me pasa, de hecho me pasa, y miren, como nosotros estamos localizados en Buenos Aires, me ha pasado, lo puedo contar porque hoy trabajamos súper bien con cierta jurisdicción, y era, no, con un porteño no queremos saber nada, fuera los porteños, y acá no se trata de porteño o no porteño, se trata de construir puentes, construir fuerzas de trabajo, ser colaborativos y aprender de los otros, de ser sinérgicos, si vamos a hablar de trabajo en red, la palabra es sinergia, es decir que las sumatorias de las fuerzas hacen una fuerza mucho más grande, es mucho más abarcativo, y no deja absolutamente ningún cabo suelto, o trata con diferentes miradas, y con diferentes capacidades, establecer una capacidad de respuesta que sea realmente eficaz y que el objetivo sea más importante que el ego personal o el ego profesional. Capaz esto en misiones no ocurre, pero les cuento que lamentablemente en otras jurisdicciones esto que les estoy contando a veces parece ser más importante que el bienestar del individuo, el rescate de ese individuo, o que el rescate de ese individuo, o el programa de rescate que se esté desarrollando, queden marcados en una estrategia de conservación que puede tener mucho más impacto al incluir el trabajo con la comunidad, al incluir programas educativos, al incluir investigadores, universidades, al incluir autoridades de aplicación, al incluir estrategias que puedan ayudar a mitigar las amenazas que esos animales están teniendo. Entonces me parece una charla que llama a la reflexión. El trabajo en red es fundamental. Nadie puede jugar un partido importante sin trabajar en red, y hacerlo profesionalmente. De hecho, por ejemplo, Fundación Temayquén tiene un fuerte centro de recuperación de 12 hectáreas, que están actualmente únicamente destinadas a la rehabilitación, a la recuperación de especies. Parte de esas hectáreas solían ser áreas de soporte del bioparque. Y actualmente toda esa zona se rediseñó para que sea exclusivo para la recuperación de animales. Y así todo les puedo decir que cualquier proceso de rescate exitoso que tengamos, a pesar de tener un centro de rescate de tantas hectáreas, no depende únicamente de nosotros, sino que depende de toda una fuerza conjunta que trabaja junto a nosotros como para hacer realidad y conducir de una manera profesional estos diferentes programas de rescate que les conté el primer día. ¿Se acuerdan? Cuando en esa charla de evaluación de diferentes escenarios, de diferentes situaciones, y yo les contaba que teníamos la casuística local, el programa de rescate para el ciervo de los pantanos, el cardenal amarillo, el aguaraguazú, el cóndor andino, las diferentes especies con las que trabajamos. Entonces hoy voy a meterme un poquito más en profundo en la historia de esas redes y cómo trabajamos con otros. Insisto, acá ven algunos logos que no son las únicas instituciones con las que nosotros interaccionamos, pero sí estas son en materia de rescate y rehabilitación y reinserción de fauna silvestre con quien más trabajamos por las acciones que tenemos en forma diaria. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, con Marcela, que trabaja mucho con todo lo que es monitoreo de enfermedades, vinculado a muchos animales con los que nosotros trabajamos en rehabilitación, el proyecto Pantano, el INDA, que ahora les voy a contar una historia con ellos como ejemplo de redes, la Fundación Vivandina por el programa Cóndor, Aves Argentinas por los Cardenales Amarillos, el OPDES, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también el Ministerio de Ambiente de Nación son comúnmente con quienes más interaccionamos. También, hoy por ejemplo, estamos trabajando de alguna manera colaborativa o en red con el Ministerio de Ecología de Misiones, con Yacyretá, con Guiraoga en este taller que estamos dando que tiene que ver con dar pasos en la construcción de estas redes de trabajo. Creo que más allá de la información que cada uno se lleve, el objetivo de asistir a estas reuniones es entrar a este mapa, a esta red de centros de rescate que tenemos que caminar en el país. Y antes de meterme propiamente en la presentación, yo quería compartirles esta frase que es muy personal, no tiene tanto que ver con el trabajo en red, pero no me imagino un taller de rehabilitación sin citar a Jay, que es un gran mentor de casi todos los que trabajamos en rehabilitación de fauna en grandes emergencias en el mundo, y él alguna vez en alguna discusión respecto si el rescate era importante, no era importante, si el individuo, si la especie, dijo una frase que le salió muy natural, y dijo las poblaciones están formadas por individuos, y si comenzamos a mirar a los individuos como si no fueran importantes, entonces finalmente la población deja de ser importante. no pretendo en esta charla meternos filosóficamente en esto, pero sé que hay como diferentes expertices dentro de los que estamos reunidos, y puede existir como esa duda de si rescate sí, si rescate no, y obviamente todos los que estamos acá creemos en esto, y entendemos que a veces trabajamos a nivel del individuo, y a veces trabajamos a nivel de las poblaciones, o en programas de conservación mucho más complejos. Obviamente que siempre intentamos mover los programas de rescate hacia hacer una estrategia de conservación, una acción de conservación, o parte de un proyecto mucho más grande que involucre, como decía, trabajar en investigación, en educación, con las comunidades, con áreas naturales protegidas, porque es la conjunción de todo eso junto que realmente hace interesante este trabajo, la preparación para responder a emergencias, que el rescate sirva para preparar profesionales, que el rescate sirva para establecer la red de rescates, de centros de rescate, la capacidad local que nuestro país puede tener para hacer frente a crisis ambientales o animales afectados por la causa antrópica, y cómo somos capaces de trabajar colaborativamente, abiertos en red compartiendo información para que también cada uno de estos animales puedan generar conocimiento científico, vigilancia de enfermedades, conocimientos que son importantes para la conservación más allá de ayudar a ese individuo. Es un poco también el objetivo de trabajar en red, que el rescate deje de ser únicamente un acto de empatía por salvar ese individuo y trabajar sobre el bienestar del individuo, que es muy importante, nosotros como institución lo tenemos como valor, más si es un individuo afectado por una actividad humana, pero cuanto más trabajemos en red, cuanta más fuerza y expertise esta red pueda tener, seguramente nuestras respuestas van a ser mucho más sólidas e importantes. De hecho, les cuento algo, bueno, Dante, Bernardo, que creo que están entre el grupo, son parte de una red que ahora voy a hablar, ayer por ejemplo tuvimos que rescatar un ciervo de los pantanos que terminó muriendo, estaba muy grave, pero lo bueno y hoy hacíamos como algunas reflexiones sobre cómo respondimos a ese llamado y una cosa que salía era que cada vez que vamos a un rescate y lo hacemos trabajando en red aprendemos del otro. A mí personalmente ayer, antes de ayer perdón, aprendí de los guardaparques porque Parques Nacionales está involucrado en esta red de rescate, aprendí de los investigadores del proyecto Pantano, aprendí de Marcela que de la interacción y del trabajar juntos el trabajo se vuelve muy enriquecedor y además que ayuda a fortalecer y formarse. Cuando uno se cierra y trabaja solo, solo ve o solo cree que lo que él hace está bien. Bueno, esto fue a modo de introducción a meterme en los objetivos de esta presentación que que viene a arrancar ahora, quiero contarle algunas historias sobre algunas redes de rescate sobre las cuales nosotros formamos parte y a través de estas historias dejar alguna enseñanza o tal vez inspirar la posibilidad de que ustedes allá en Misiones que están en una zona muy importante puedan también trabajar en estas redes de rescate y rehabilitación de fauna que son muy importantes. Y el trabajo en red estoy seguro que para todos ustedes hasta suena como algo trillado porque el trabajo en red para la conservación para la investigación no es algo nuevo. De hecho existen muchísimas redes pero la pregunta es cómo están funcionando esas redes para la rehabilitación. Yo creo que nuestro estado en el país todavía no es lo suficiente para decir que una red nacional de centros de rescate. No. 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 No.